Bien, esta final decíamos del partido aquí en Ascensión entre Social y Huracán de Ribeños dialogamos al término del mismo con Luciano Gómez Bueno, Lucho, a ver, victoria al fin, se quedan con los tres puntos como querida Social pero un partido que se complicó, que se les complicó más de la cuenta, ¿cómo te va? Bueno, ante todo, buenas tardes Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser un huracán duro, que no iba a ser huracán que cuando nosotros fuimos allá le ganamos 5 a 0, creo que fue, sabíamos que iba a ser otro partido y bueno, lo jugamos así, se jugó así, salió duro, fricionado, luchado se iba a definir por algún detalle, alguna jugada dando vuelta ahí se complicó más de la cuenta y por ahí, bueno, hoy la terna creo que lo complicó un poco más de la cuenta también pero bueno No era el árbitro designado, ¿no? No, claro, no sé quién era el árbitro designado pero bueno, tuvo a mi entender por ahí una mala tarde nosotros venimos un poquito errados con el árbitro pero bueno, ya nos vamos a acomodar, así que nada bien, bien, tres puntos que sirven para seguir sumando y estar ahí en la pelea, falta muchísimo y bueno, debemos tratar de seguir por este camino A ver, lo que tiene este social, más allá de Martínez y que por ahí uno habla de Martínez y se termina quedando con Adrián digo, por los goles convertidos en los minutos finales digo, pero más allá de Martínez el agua pesa también de Perín y ustedes que atrás mandan y mandan Sí, bueno, nosotros sabemos que tenemos que abastecer a Adrián sabemos que Adrián es nuestro jugador él, cualquiera que le quede dando vuelta como hoy no perdona confiamos mucho en él y tanto, bueno, Agustín hace un laburo impresionante y sabe, él sabe que tiene chico atrás que le van a correr, le van a meter, le van a morder para que jueguen los de arriba Ibalau, Adrián, Valqueretoque, Guille, Sata el Apache así que estamos bien y sí, tenemos ese jugador que hoy por hoy por ahí en un partido cerrado como Adrián, le queda una puede errar, la otra la manda a guardar es la realidad Luli, más allá de todo ¿qué es lo que vos interpretás que hay que mejorar para no depender tanto de los últimos minutos? No, por ahí nos está costando bueno, si bien con Arenales lo abrimos temprano por ahí eso, viste jugar con la desesperación del rival y jugar con el resultado a nuestro favor de por ahí de los primeros minutos que se nos hacen largos los partidos se nos hacen cerrados, luchados y por ahí terminamos golpe por golpe pero bueno, es cuestión de seguir buscándole la vuelta de seguir entrenando creo que vamos por buen camino hay variante hay chicos que por ahí no le toca entrar o no le toca, perdón, ir de arranque pero desde el banco están muy bien entran muy bien y yo creo que hoy por hoy lo que veo yo que no hay 11 titulares nada más creo que cualquiera que entra puede ser titular hoy el partido anterior jugó Bruno Escarafría lo hizo muy bien hoy le tocó a Donato lo hizo muy bien entonces creo que este es el camino Ahí va sobre la incorporación de Donato Sánchez digo, lo apuntalaron muy bien con la experiencia de ustedes Sí, sí tratamos de hablarle a ellos que son los que el día de mañana van a terminar jugando nosotros en algún momento no vamos a jugar más van a jugar ellos y la verdad que con el frío que hace se matan entrenando vienen, le ponen ganas nosotros le tratamos de hablar y creo que entre todo lo que queremos es que Social esté bien después le toca a uno le toca a otro la idea es seguir sumando Gracias Luis Bueno, muchísimas gracias a ustedes déjame mandarle un beso a toda mi familia y a mis cuatro sobrinos Clara, Pilar, Pedro y Elena un beso grande para ellas Gracias a ustedes ¡Gracias!